Música Queridos amigos, mucho gusto, mi nombre es Luis Franco Nos encontramos en las instalaciones de nuestra empresa Franco Tenerremolques Con las bendiciones de Dios Bueno, hemos recibido este camión de la marca Pegaso Cuatro manos, que va a ser modificado de carrocería Vamos a fabricar un equipo grúa de planchón Entonces aquí vamos a ver todo el proceso de la fabricación de esta grúa En nuestra empresa Franco Tenerremolques Acabamos de recibir el camión Lo vamos a engrasar a las instalaciones Y vamos a comenzar con todo el proceso Música Bueno, ya vamos a ver el proyecto que vamos a realizar Los detalles y la calidad de esta grúa Fabrizada por nuestra empresa Franco Tenerremolques Música 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 Bueno queridos amigos, es muy importante tener en cuenta todos los detalles Por aquí tenemos unos buenos bases guardapolvos en acero inoxidable 304 Por acá tenemos cilindros hidráulicos reforzados Es muy importante reforzar la punta del cilindro, la cabeza del tubo Ya que aquí ejerce la mayor presión el eje Y se nos va a deformar el tubo y vamos a tener problemas de fugas hidráulicas Música Música Es muy importante tener en cuenta la fábrica, la marca de nuestros equipos Que realmente sean equipos que sean muy bien fabricados, detallados, soldaduras certificadas Con personal certificado, materiales, eso es muy importante Música Bueno aquí vamos con la parte de desplazamiento hacia la parte delantera Música Es un equipo que está trabajando en mínima Lo podemos revolucionar un poquito ya que el vehículo está bastante en mínima Música Música Está realmente en mínima Música 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 Aquí podemos apreciar la parte estructural, aquí podemos apreciar la parte estructural, que es una parte muy bien reforzada, muy bien reforzada, tenemos una muy buena altura de la viga, como les cuento tenemos muy buenos refuerzos en la parte del puente que es el que transmite la fuerza, refuerzos con los bujes de los pasadores y tenemos unos buenos cilindros hidráulicos. Es muy importante tener en cuenta esta distancia y el material que no quede muy distante, tenemos dos vigas acá cerca y tenemos las escuadras que reducimos acá y centramos más las vigas centrales donde ejerce el mayor esfuerzo la carga, como las orugas. Y tenemos el descansadero en la parte del chasis, con eso podemos desplazar la plancha encima del chasis, prácticamente recta, podemos desplazarla unos dos metros y luego si la podemos levantar, entonces esto nos brinda la facilidad de poder desplazar el equipo sin necesidad de levantarlo. Gracias por ver el video.